Hoy, en 80 centímetros, iremos a la Gomera. ¡Pero no me llevas! Aquí la gente toma cosas, ¿eh? ¿Quieres la silla? ¡Oh, Virgen de la Candelaria! ¡Te pedo tu ayuda! Aprenderemos a hablar silbando. Tengo una cita. He quedado. Veremos bosques de laurisilva únicos en el mundo. No estoy en Mordor. Sí, lo veis, ¿no? Esto es un poco paradisíaco, ¿no? Conoceremos a el gomerito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué viva, vaya hermoso! Y beberemos gomerón. Esta va por ti. No subo yo ahí mi harto gomerón. Todo viaje empieza con un primer paso. Y un paso mide 80 centímetros. ¿Cuánto mide el tuyo? Adiós. Adiós. Estoy en Agulo, un pueblito pequeño de 1.200 habitantes y estoy a 200 metros sobre el nivel del mar. Voy a ir hasta el alto del Garajonay, el punto más alto de esta isla, que está a unos 1.500 metros más o menos. Y son 35 kilómetros y medio que vamos a hacer en tres días. Vamos allá. Bueno, he quedado con Ramón. Hola, Ramón. Buenos días. Yo soy Edu, buenos días. Hemos quedado contigo porque tú vivías en lo alto de esta montaña que tenemos aquí. Cuando niño, en La Palmita. En La Palmita. Y tenías obligatoriamente que subir y bajar. Todos, todos teníamos que subir y bajar por ese camino. Este es el camino de los pasos de Agulo. Empieza aquí. Vamos a subir hasta allá arriba, ¿no? Vamos arriba. Y vamos poquito a poco. Poquito a poco, claro que sí. Empezamos la ruta con Ramón, subiendo los pasos de Agulo hasta el Mirador de Abrán. Desde allí continuaré solo hasta Vallermosco. Nos quedan 14 kilómetros por delante, así que más vale que nos pongamos a andar. Atención, atención, ojo al dato. Las llaves se las ha dejado el propietario en la puerta. Bueno, se las ha dejado, no. No, no, que las tiene ahí en la puerta. Que las tiene ahí en la puerta. No pasa nada. Aquí no pasa nada. Me dijiste que ahora mismo no hay ni policía. No, el jefe de policía está ocupando otro puesto en el ayuntamiento y no hay policía. Tampoco hay semáforos en toda la isla. Ninguno. Ni un semáforo. Esto es un poco paradisíaco, ¿no? Sí. Pero no hay que decirlo mucho. Que no se entregar. Me espera llegar. Entre sus brazos me siento feliz. Con platanares que adornan sus campos. Sobre sus montañas me pongo a cantar. ¡Guau! ¡Vaya paisaje! ¡Qué bien! ¿Desde cuándo haces este camino? Bueno, yo no lo recuerdo, pero mi madre me dijo que con pocos meses me bajaron por aquí para llevarme al médico. El médico estaba en el pueblo y la única forma era bajar por aquí a cualquier hora. Y se bajaba sin linterna. Se cogía, pues, paja, se envolvía y se le prendía fuego y se iban cambiando. No contestabas al mar, es el rey de quien te cuida, te tira y vigila y te hace llorar. Conmigo merita, me espera llegar. Entre sus brazos me siento feliz. Qué bonito, el eucalipto. Este era un eucalipto. He pasado mejor vida ya. Aquí ya no se ve nada, ¿eh? No, la nube nos lo impide. Pero la nube también ayuda a refrescar y a que las plantas cojan suficiente humedad para sobrevivir el verano. Me pongo a cantar. De no ser por la nube hubiésemos tenido unas vistas preciosas. No se ve, pero os lo imagináis. Hombre, que tampoco lo tenemos que dar tomascao. Hay que darle un poquito, ¿no? Los riscos por allí, una parte del barrio de La Palmita. Que se llama La Presa y el Chorro. Y por allí ya vemos el pueblo. El huevo. Se podría ver hasta Tenerife. Hasta el Teide, todo. Y el mar. ¿Veis el mar o no? ¿Lo veis? Sí, lo veis, ¿no? Hombre, es que sí. Es que hay que ejercitar un poco la mente de la gente. Uy, no queda más remedio. No queda más remedio. Voy a seguir el camino porque vamos a Vallermoso y nos quedan 12 kilómetros desde aquí, más o menos. Más o menos. Un placer, de verdad. Totalmente. Hasta la próxima. Aquí estamos. Esto parece el cañón descolorado, ¿no? Pero con niebla. Sigo en La Gomera. Y como podéis ver, el paisaje cambia completamente. ¿Listo? El paisaje ha cambiado bastante. Aquí la gente toma cosas, ¿eh? Mira, 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 mira. Quiero esa silla, quiero subir ahí. Voy. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, quiero subir! Esta especie autóctona de La Gomera se llama Silla Silla, ¿eh? Voy a descansar un rato, luego nos vemos. Ahí está, vaya hermoso. Hola, buenas, caballero. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? No tan bien como tú, pero... Son las fiestas. Sí, las fiestas buenas de aquí. ¿Las fiestas buenas de aquí? Claro. Pues no tenía ni idea. ¿No tenía ni idea? Ni idea. Esos son cada cinco años. ¿Cada cinco años? Y llegáis a precisamente la fecha y el día bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, bien o qué? Bien. ¿Qué te apetece tomar? ¿Algo típico, algo de fuera? ¿Una cañita? No, cañita no. Si estás en La Gomera aquí lo que tienes que probar es el gomerón. Es la única opción. Para ti sí. Ahora mismo sí te digo para ti porque es que es la primera vez que estás aquí en La Gomera. Sí, sí, la primera vez. Pues nada, el gomerón. Yo soy bastante fácil de convencer, más convencido, vamos. Mira, Edu, te explico. ¿Es esto? Esto es el gomerón. Tienes parte de miel de palma con parte de parra. Parra es el alcohol y la miel de palma es lo dulce. ¿Esto es alcohol puro? Alcohol puro. Saborealo porque es lo mejor que te puedes tomar. Venga. Esto no puede ser. ¿Qué ha pasado? Ay, 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 una piedra en el camino. Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Hola, soy Gomerito Hola, Gomerito ¿Cómo va la vida? Bien, ¿y tú? Pues bien Yo me venía aquí a hacer una cervecita Me han dicho, tú te tienes que tomar un producto típico de aquí Pero es una vida para hombres Te voy a decir una cosa Como yo sigo siendo el rey ¿Seguro? Y has entrado con esa fuerza ¿Quieres que te cante otra? Me vas a cantar otra, pero después de que yo te diga Esta va por ti Rapa, ¿no? Rapa ¡Ay, un parís! Si la muerte me la dieras tú Con depresión de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero Más feliz que yo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué viva, don Hermoso! ¡Qué viva, don Hermoso! Buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Yo me llamo Eduardo Yo me llamo Julián Hola, Julián Es que yo soy de despertar lento, ¿eh? Ajá Me cuesta, me cuesta ¿Me cuesta, le cuesta? Sí Ajá ¿Puede ser que lo de la hora menos aquí te haga que vayas más lento? Sí, cómo no Tengo que ir hasta el cercado Me han dicho que tengo que pasar por la presa de la Encantadora Ajá, exactamente Y por ahí a la Esmíter Calmi Y de la Esmíter Calmi sube para el cercado ¿Eso qué son? Tienen que divertirse Dos horitas de camino Sí, por ahí más o menos Dos, tres, como si no en seis Ya, pues nada igual Dos horas Eso no le... Yo me planto un Tenerife ahí Un cachet a mar Ay Hombre, vamos ya Hombre, vamos ya Venga, oye Segundo día Seguimos con la ruta Ahora esto es un camino Como de caña, ¿no? Como de caña Esto es... ¡Oh, lala! Hay un señor subido en una palmera, ¿sabes? ¡Hola! 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 ¿Qué haces ahí subido, macho? Aquí, curando la palmera Oye, ¿cómo te has subido ahí? ¿Por estos palitos de aquí? Sí Yo quiero Hostia, aquí ya me acojono, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Mamá, no me atrevo Dios mío Mamá El tío se da la vuelta ¿Desde cuándo llevas haciendo esto? Casi 14, 15 años Bueno, pues tampoco voy a pretender yo el primer día Hacerme la cima, ¿no? ¿Y qué es lo que hacéis ahí arriba? Curarla para... Para que salga la savia De la palmera Y con eso sacamos lo que es la miel de palma Ahora ya sé de dónde venía El gomerón No subo yo ahí Ni harto gomerón When I was three And free to explore I saw her face at the back of the door Oh, be my rest, be my fantasy Oh, be my rest, be my fantasy Spinning talk, make a sound Like a train across the valley Fading up so quiet But a constant here we passed Over the bridge to the distances A braiding on your ticket To remind you where to stop When you get up No os engaño si os digo que sigo en La Gomera Atención, ojo al dato Eh, que cambio de paisajes, no es increíble, yo estoy alucinando Ahora mismo parece que estoy en el bosque de Mordor Y que me va a salir Alfredo Bolsón de cualquiera de estos árboles Quiero mi anillo ahora mismo, quiero el poder del anillo Pues no estoy en Mordor Estoy en el parque natural de Garajonay Estoy en un bosque de laurisilva Con sus troncos llenos de musgo Eh, ¿tienes barba? No ¿Llevas gafas? Sí ¿Tienes el pelo rubio? No ¿Trabajas de guía en el parque nacional? Sí Tú eres Jacinto Exactamente ¿Sí? Sí ¡Sí! ¿Qué tal, Jacinto? Ha costado, eh, pero... Ha costado Oye, que me han dicho que me vas a guiar un poquito Fuera coñaros Claro, 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 claro Mira, Edu, estamos llegando a esta cañada Fíjate Esto es una pasada, eh Está completamente llena de lechos Esto es una selva, una selva umbría Aquí hace mucha... Normalmente está metida la bruma En esta zona, sobre todo, que está orientada al norte Es donde más azota el alisio Que el alisio es la clave El alisio va cargando de humedad por el océano Y cuando llega aquí a toda esta zona Va goteando, va dejando su humedad en las ramas Y va goteando Y ese agua es lo que nos da la vida Entonces, Garajonay es agua Garajonay es agua Prácticamente, tres de cada cuatro vasos de agua Que tú te ves en la Gomera Vienen del monte, directamente ¿Ah, sí? O sea, es sí Luego se captan por pozos y por galerías Y te las bebes O sea, que esto no solo es bonito Sino que es básico para la supervivencia de... Completamente De la Gomera Sí, totalmente La laurisilva, que es donde estamos Es como un dinosaurio vivo Ocupaba toda la cuenca mediterránea en el terciario Hace cinco millones de años Y hoy en día Debido a los cambios climáticos que hubo en el pasado Hoy en día solamente Habita en Canarias En Madeira Y un poquito en Azores De todas esas selvas que te estoy comentando La que mejor conservada está es Garajonay Por eso Garajonay es Parque Nacional Y Patrimonio de la Humanidad De la UNESCO Y esto que tenemos atrás Estamos sentados sobre una haya Es un árbol enorme Y en Garajonay Y en Garajonay están El 86% de los árboles más grandes De la laurisilva canaria Bueno, Jacinto Sabes lo que va a pasar en este punto, ¿no? Ni idea Que nos vamos a tener que despedir Que disfrutes lo que te queda en la isla Nos vemos, ¿eh? A cuidar esto, ¿eh? Venga Si tardo cinco años en venir Que esté más o menos igual No, no, mejor Mejor, mejor No te preocupes Venga, buen viaje Chao Gracias ¡Amparo! 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 ¿No está Amparo? ¿No está Amparo? ¿No está Amparo? Está Amparo Pero la llamo si quiere Pero qué uñas tiene más fantásticas Pero eso es pura fantasía Hola Amparo ¿Te puedo abrazar? Sí, como no Hola Amparo Hola ¿Tú me pondrías una cañita bien fresquita? Claro, sí Vamos a ponerla Muchas gracias Amparo Esto es el paraíso terrenal ¿Hemos llegado a las hallas ya? ¿Las hallas sí? Sí, esto ya son las hallas, ¿no? Esto es las hallas Es que yo quería ir al cercado Pero es que estoy un poquito cansado Pues voy a ver si encuentro un sitio aquí para dormir Casa Zigenia, ahí más abajo Hola 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 Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien Yo tengo una nuera que silba como los pájaros ¿Cómo? Como los pájaros Los pájaros en el campo silban, ¿no? Me llamo Hola ¿Qué tal? Yo soy Edu Me han... Me han chivado que tú sabes silbar Sí El idioma este del silbo El idioma no lenguaje Es un lenguaje No es un idioma, es un lenguaje Sí, un lenguaje Oye, y tú me lo puedes enseñar Sí, claro Buenas tardes Buenos días Buenas noches El silbo lo que hace es adaptar la palabra hablada de cualquier idioma O sea, inglés, francés, siempre que se conozca, español en este caso Para luego reproducirla con el silbo Ah, como si fuera una viejita sin dientes Ajá Mételo Ok Pensas así, pones el dedo como si fuera un lápiz y lo prensas aquí Ajá Tú tienes el silbo ahí Tú sabes silbar ¿Tú dónde has aprendido? Yo en las escuelas ¿En la escuela? Cuando yo estuve en la escuela era una actividad extracolar Hoy y por hoy es obligatorio En todos los centros escolares Dentro de la asignatura de lengua castellana Yo me voy a ir para allá Y tú me vas a enviar un SMS pero en silbo Vale ¿Eh? ¿Quieto? ¿Quieto? ¡Ahí! ¡Quieto ahí! ¿Eh? Muy bien Oye, se entiende un poco A ver si entiendes este Jajaja Rijajaja Jajaja Jajaja Kiitope Jajaja Jajaja Todos los활os Kipi Grabbar Pe çıkar T sentensión Él Con En Là ¡Aquí! ¡Aquí! Con estas vistas, estoy en el barranco del agua y allí en el fondo estamos viendo el Valle del Gran Rey. Ya me queda menos para llegar al cercado. Dos cositas. La primera, hace mucho calor. La segunda, tengo un aceite. Sí, tengo un aceite. He quedado, he quedado. He quedado con Juan Carlos, que es el único arqueólogo que hay en esta isla. Y él me va a acompañar un trocito, pues para que no vaya tan solito. Pero estoy solo. Bueno. ¿Qué ha hecho, Eduardo? ¡Hombre, Juan Carlos! ¿Eres tú? Hace un montón de sol, sí, hombre. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí escondido? ¡Hombre, la sombrita! ¡Hombre, la sombrita, ¿no? ¡Fresquito! Sí, sí, sí. Oye, Juan Carlos, ¿por qué no hacemos un poquito de trampa? ¿Por qué no cogemos tu coche y nos acercamos a tope? O sea... ¿Mi coche? No tengo que andar con los siete, tía. No tengo coche. ¿Tienes coche? No tengo nada de eso. ¿Hay alguna patrona aquí, alguna virgen? La Virgen de Candelaria. ¿La Virgen de Candelaria? ¡Te pido tu ayuda! Mira, 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 Elía. ¿Qué es? ¿Elía? ¿Quién es este? Elía, es un amigo. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi niño? Hola. ¿Cómo estás? Mira, Edu. Yo soy Edu. Oye, ¿tú nos acercarías un poquito que vamos al alto de...? Acércanos ahí a la Casa de las Tajores, tío. Claro. Juan. ¿Sí? Claro que hacemos yo valor. Juan. ¿Qué puntazo, tío? Espera aquí. ¡Gracias, amigo, que te hagas a Candelaria! Esto es 80 centímetros, pero estamos yendo por un poco la vía rápida. Hacía mucho calor y estamos aquí... Oye, esto también es un disfrute, ¿eh? Esto también hay que disfrutarlo. Aquí, esta isla tiene pinta de que pasen cosas mágicas, ¿no? Sí, totalmente. La isla de la Gomera es una isla mágica. Eso se dice y eso es. Por supuesto. Pues nada, disfruten de la Gomera, que es la isla más bonita que hay en todo el mundo. Venga, tío. ¿Vale? Gracias, ¿eh? Nos vemos pronto. Nos vemos. Esto es un incendio en toda regla, ¿no? Sí. Este fue el incendio del 2012. Gravísimo. Se quemó una parte muy importante del Parque Nacional y de la isla, ¿no? Y hubo... Vamos, aquí no hubo desgracias mayores por milagro de la Virgen de Candelaria, que dirían algunos, ¿no? Se desplazaron 3.000 personas, tío. Ah, sí. 3.000 personas desplazadas de sus hogares, ¿sabes? Y se dieron muchos casos muy extremos, ¿no? Bueno, ya nos queda poquito, ¿no? Para llegar. Sí, sí, estamos llegando en alto ya. Pero ahí vemos el bar de nubes otra vez. Sí, señor. Qué maravilla. Encajado en todo el norte. Allá, la isla que se ve es Tenerife. ¿Aquellos Tenerife? Sí, esos Tenerife. Estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando, ¿eh? ¿Y a qué pone ahí? En todo el garajón, ahí. Vamos ya. Ay, Dios. Un regalito. Qué ganas tenía de llegar, ¿eh? Bueno. Y aquí está la recompensa, ¿no? Sí, señor. La leyenda que da nombre al parque, una de las lecturas que se hace de la leyenda, es que dos amantes tienen relación, uno de ellos venía de Tenerife, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ese amor es castigado, ¿no? Por los viejos de la comunidad. Entonces, ese amor es prohibido y vienen precisamente a suicidarse ritualmente en el alto del garajón. Garajón era ella y Jonay era él. Llevo un rato solo pensando en el alto del garajón y se me viene a la cabeza una idea que es, la Gomera es un lugar donde me quedaría vivir, un lugar donde sientes una cierta tranquilidad, la gente es increíble, la calma con que te trata la gente, te transmiten su paz, te la transmiten. La Gomera, un gran rincón. Hasta siempre.